No vengo a pedirte amor Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Ahí te dejo mis desprecios Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Ella lo ves Como el destino Todo cobra y nada olvida Ella lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza Cuando Dios no la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Te tenía que hacer perder Ay, te dejo mis desprecios Yo que tanto te adoraba Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Te dejo mis desprecios Y ya lo ves Y ya lo ves Como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza cuando Dios no la concede Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mis desprecios, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer